¡Suscríbete! Llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Un mes de pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, llorar Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona de azul celeste ¡Suscríbete al canal!